A nombre de Jesús Martínez, el presidente, podríamos darle la bienvenida a tres refuerzos. Ezequiel Cuevas, como ustedes saben, él llegó para el equipo de Toluca, en primera división. También jugó en el Astante, en San Luis. Y bueno, sube un tiempo en la liga de ascenso, pero bueno, él quiere su revancha. Viene con muchas ganas, tiene hambre, y por las características, las condiciones, creo que va a ser importante para nosotros. Juan, bienvenido. Juan, Jorge, el Chacón, Enríquez, como ustedes saben, no necesito la presentación. Es un jugador selección nacional, fue una pieza fundamental para obtener la medalla de oro, de las Olimpiadas. Y bueno, viene de un equipo de los importantes en el fútbol mexicano. Y seguramente va a ser un jugador que aporte mucho, sobre todo en la media cancha, en la recuperación. Y Jorge, pues también bienvenido. Juan, Germán Cano, que es argentino también, que viene, que llegó al fútbol mexicano, procedente del fútbol colombiano, donde metió más de 64 goles. Es un hombre que tiene gol. Es un jugador importante también, que seguramente en el ataque, junto con Mauro, junto con el bueno, junto con los jugadores ofensivos, pues va a ser importante para nosotros, para darle esa fuerza al equipo. Yo quiero decirle a los tres que llegan a un club importante, un club histórico, ganador, ha sido campeón de campeones, cinco campeonatos de Copa, siete de Liga. Llegan a una gran afición, una gran ciudad, seguramente en esta nueva etapa les va a ir muy bien, les deseamos lo mejor. Pero lo que les pedimos es que en el día a día, dentro y fuera de la cancha, sean profesionales. Y obviamente los partidos, cuando se pongan la playera del Club León, la suden. Y dejen todo, dejen todo por este equipo. Y seguramente así lo van a hacer, porque ustedes son jugadores profesionales. Simplemente les, a nombre de Jesús Martínez, les deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Y en el día a día, la bienvenida.